...la lista de los 50 más bellos en su edición del 2012. Galanes de la talla de David Cepeda, Alejandro Chabán, Juan Soler, José Ron, Julián Gil, Mark Thatcher, Carlos Ponce y William Levy fueron escogidos entre los actores más bellos y guapos del momento. Entre la fémina se destaca Antalía, quien por cierto es la que más veces ha aparecido en esta lista anual. Además Ana Brenda de la telenovela La que no podía amar, Silvia Navarro, Alicia Machado y Angélica Valle. También se destacan Luz Helena González, Zoé Saldaña, Maite Perroni, Penélope Cruz, Salma Hayek, la colombiana más famosa del momento Sofía Vergara y Adamari López, quien además comparte el lugar con su novio, el bailarín Tony Costa. Del mundo de la música salieron escogidos entre otros el Big Boss Daddy Yankee, Chino, del dúo Chino y Nacho, Priscila, Ricky Martin y Siete. Como lo prometió la revista, Vanessa, finalista de Nuestra Belleza Latina, está en la codiciada lista. También Chiquinquirá Delgado, Charitín, Jennifer López y una familia de ases. Los Estefan, quienes se fueron a las hermosas playas de Miami, la ciudad que los vio crecer y triunfar, para posar juntos. Victoria, Emilio y Lili, y hace adornar las páginas de esta esperada edición anual de la revista Pifol en Español. Es un honor muy grande, por supuesto que a uno le llamen lindo de alguna forma. Para mí lo mejor es lo que lleva uno por dentro y creo que se refleja en lo de afuera. Yo soy muy feliz, así que creo que eso se refleja. Yo nunca me he sentido bien parecido, pero me he sentido un hombre dichoso, feliz, y yo creo que la felicidad se transmite. Es decir, una persona que transmite en cierta forma la parte positiva de la vida, y creo que es importante eso. Y hay días que uno se levanta, y hay días que uno se levanta que nos dice, Dios mío, ¿cómo estoy? Nunca voy a dar el respeto. Además, nunca llego. Lili, ¿cómo fue esa? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa sesión de fotos? Aquí está la doble página de los Estefan, aquí está Lili y Estefan con Gloria y Emilio. Una foto muy bonita en las playas. Yo les voy a decir a ustedes que yo que llegué... ¡Suscríbete!